buenos días mis amigos aquí los encontramos una vez más en castellay california ahí va mi amigo chui atrás viene iván con césar vamos a estar pescando el día de ahora primero dios que tengamos alguna captura hoy así que vamos a un solanchita hecho y hoy vamos a ver qué captura tengo el día ahora y espero que nos acompañe en esta buena aventura está matando el día ahora así que saludos y bendiciones para todos que dios los bendiga a todos los pescadores tienen hoy que dios los bendiga también y espero que agarren también como nosotros también que dios nos dé una buena captura el día de ahora mi gente así que ahí está mi gente acompañan esta aventura dándole siempre gracias al señor porque él es el rey de todo mientras así que saludos bendiciones para todos acompañan esta aventura bien y vamos a continuar aquí en castellay california bueno mis amigos y aquí ya ya estuvo vamos a ir a hacer una buena fritanga de stripe hoy me dio raita chui para la pesca hoy me cancelaron este día así que me encontré aquí y aquí estamos ya que estamos terminando que agarramos el límite 4 y pues ahorita nos vamos a ir a hacer una buena fritanga para encontrar estos pescaditos y ya como el límite activa si aquí está el más grande que cayó está enterrado ahí va adentro hay un grande que sea pero bueno aquí estamos con mi amigo iván también aquí iban aquí estamos ah gracias iván no ya saben que ahí estamos ahí saludos con los mayores que ven los videos y nos venimos de pesca acá al casting con César y Osman a darle con todo y si los encontramos estuvo bien bueno así que gracias a todos por acompañarnos hoy un gusto pescar con ustedes acá con César y estamos también ya saben ahí suscribas el canal de Osman gracias tiene un video de pesca ahí de striper y de otras especies también que tiene ahí estamos y pues nos vemos un video pronto vamos para la para afuera ahorita hacer una una cocina una buena fritanga así que ahí síganos viendo el video para que vean ahorita que salgamos afilar los dientes sí ahí estamos gracias Iván ahí estamos gracias aquí César y ahí estamos César con gusto aquí compartir un momento más de pesca y pasárnosla bien allá afuera de la fritanga solo una vez vemos pescado allá en el mar va César pero Javier me he arrepentido arrepentido arredondo ahí estamos mi gente vamos a continuar con este video la moto aquí de Chuy ahí vamos mi gente vamos a arrancar viajes con la dinonave de Chuy aquí vamos arrancando ya ahí está eso ahí estamos mi gente me acompaño en esta aventura que estamos que estuvimos este día de ahora así que agradecido con todos y gracias por apoyarme ahí y sigamos suscribiendo mi gente que ahí estamos acá ah el Chuy a la carrera coivan ahí jajaja 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 listo listo ahí está Chuy a la carrera va a Chuy allá jajajaja jajaja jajaja al cien al cien y esa vez vino a traerle miren cuanta gente por allá anda Enio, saludos a Enio que anda con la familia también así que ahorita están sacando basecitos ahí, truchitas, están maestritos, se anda divertiendo ahí miren, 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 miren miren, miren, así que, sí, está bonito el que trae, así que ahí estamos mi gente, vamos a continuar aquí estamos mi gente, miren, con el límite, gracias a Dios, así que ahorita vamos a hacer una fritanga aquí mi gente, está Chuy, está César, Iván y yo, somos 4 mi gente, entonces somos 10 por límite, así que ahí estamos mi gente, vamos a continuar bueno aquí mi gente, miren, aquí estamos ya, Iván preparando los pescaditos para empezar a la fritada, miren, 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 es suficiente, trae de todo un poco, lo vamos a, lo que hicimos en cuatro, lo vamos a ralcar, es todo, papá, seguro, para que se compre bien, el aceite o no, y ya César, ahí está listo para que Iván se los pase, va César. Bueno, entonces ahora vamos a hacer aquí a César, y ya está Chuy, esperando ya para empezar a afilar un caldazo de bagre, vamos a ir a agarrar bagre con camaroncitos, una chulada eso es todo Osman, acá estamos con el Osman, nosotros hoy pescando, compartiendo con el Osman y los muchachones si es cierto, ahí estamos mi gente bueno mi gente, aquí mire ya ya esta la frita, ya esta, ya esta cocinando los extraterrestres ya listo, vamos a unos frijolitos, unas tortillitas ahí, miren, chulada mi gente ahí estamos mi gente, vamos a continuar bueno y aquí ya vamos a empezar estos buenos alimentos que Dios nos está dando este día ahora, verdad, ya estamos listos, miren, este es lo mío aquí está un Chuy también con él vamos a comer tío, ya listo, con los limoncitos miren, miren, aquí viene Iván, Iván oh, es un banquete, miren ahorita vamos a comer apenas con hambre, son como a la una y media y no hemos comido nada en todo el día y esto cae pero, chulada ahí estamos Osman, ahí estamos, miren listo para otra aventura oh, seguro, papá, gracias en otro lugar diferente seguro, ahí estamos, hermano cuando estemos listos para la crappie, vamos a ver ay, papá, ya viene, ya viene ya viene, ya viene la crappie si, así que aquí César ya, también preparando su platito miren, que obvio, miren miren, 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 ahí estás César, ahí ve ahí estamos, miren ahí estamos, mi gente gracias a Dios, ahí estamos, mi gente este fue el día de ahora, así que saludos, bendiciones para todos y pues, Dios los bendiga, verdad y por allá está Enio, saludo a Enio también ahí estamos, mi gente y a todos los que nos siguen en nuestro canal Los Riegos de la Pesca y en su canal de Iván Pescando y Conociendo con Iván ahí estamos así que, ahí estamos, mi gente saludos, hasta la próxima gracias a todos, hermano